Muy predispuesta, con unas ganas enormes de defender este proyecto político, de ponerse a trabajar. Saben de la importancia de estas elecciones, saben de la importancia que tiene en este esquema la ley de lemas. Así que digo esto porque siempre va a generar celos, posiblemente, ¿no? O generan celos, pero bueno, hay que saber entender que hay muchos compañeros que tienen aspiraciones y bueno, que van a competir en una general en vez de la interna. Las necesidades, los dolores, los problemas que muchas veces se encuentran en Buenos Aires, en Capital, en el cono urbano, de pronto no tienen que ver con San Luis. San Luis es una provincia que tiene crecimiento, los índices del último censo son contundentes, la tercera provincia de mayor crecimiento es la Argentina. Y no tenemos petróleo como puede ser Neuquén con vaca muerta, no tiene los recursos naturales de agua que tiene la provincia de Neuquén, tampoco tenemos la promoción industrial que tiene la provincia de Tierra del Fuego y sin embargo es la tercera provincia de mayor crecimiento en la Argentina. O sea, es un destino buscado por muchísimos motivos, por el crecimiento, por la armonía, por la paz social que se encuentra en la provincia. Me parece que eso es un dato a tener muy en cuenta al momento de tomar decisiones. La tecnología ha permitido extender la frontera agrícola, sería muy bueno, estoy hablando de la realidad más bien de la región, en otros lados también la tecnología que tiene que ver en el sur provincial, que tiene que ver con la cría de ganado vacuno también es muy importante. La posibilidad de que los granos sean procesados en la provincia de San Luis también es una gran cosa y tenemos firmas enormes en la ciudad de Villa Mercedes que procesan los granos que se producen en la provincia de San Luis. Sí hay que preocuparse también por zonas marginales que han quedado de alguna manera relegadas en lo que significa la producción vinculada al campo, como puede ser el tema caprino, el tema de manejo de lugares que son más áridos, que tienen más piedra, que son de sierras, que de pronto no tienen rindes de pastura que pueden tener en otros lados, porque hay que volver a repoblar esos departamentos. No es lo mismo la necesidad de vivienda en la ciudad de San Luis que en la ciudad de Villa Mercedes, no es lo mismo de pronto en una pequeña localidad como la ciudad de Merlo, son realidades distintas, hay que estudiar esas realidades y por supuesto que va a ocupar, tiene que haber planes transparentes donde cada ciudadano que se inscribe en un plan de vivienda sepa cuándo y de qué manera le va a tocar. Mire, yo me he referido a los planes muy claramente, los planes son una salida transitoria a la falta de empleo, no puede constituirse en un programa permanente. Lo que hay que generar son condiciones laborales, crear fuentes de trabajo, capacitar y generar posibilidades de estudio a todos quienes enteran los planes porque es la salida justamente y el ingreso al mundo del trabajo. Tenemos problemas muy serios con educación, problemas, digo, me refiero a la Argentina, la provincia de San Luis no es ajena, hay indigencia educativa, hay una deserción escolar en el ámbito del secundario que es enorme y ese problema hay que estudiarlo. Yo hablando con gente que está trabajando conmigo, señala claramente que por ahí el problema tiene que ver de pronto con la lectura de escritura que se inicia en la primaria, repercute en la secundaria que es lo que lleva a la deserción escolar. Y el otro tema es salud, yo no concibo que exista en el ámbito de la provincia problemas de salud cuando hay una inversión en infraestructura que es enorme. Y el otro tema es seguridad, es un flagelo que está afectando seriamente la provincia de San Luis, me parece que hay que generar, en ese caso hay que generar inversiones que de pronto pueden no ser grandes o sí, pero que seguramente tiene que ver con la capacitación del personal, con incorporar más personal y tiene que ver también con inversiones como pueden ser o como son las cámaras de seguridad en toda la provincia.